Ya vamos, Adelito. Justo acá, Leacito, digo que va a estar. ¿Dónde? Justo ahí está, mira, ahí en la piedrita. Buen Adelito. Hasta aquí te acompaño, aquí te espero. Oye, oye, mami, no es para Leacito, es que me da vergüenza. No, hablo serio, si te acompaño puede enamorarse de mí. Apúra, no seas así. No, Adelito, anda, anda rápido, corre. Yo aquí te espero y no olvides aplicar todo lo que te enseñé. Ya, ya, ve. Corre, corre. Ay, esperarás, pero ya. Sí, sí. Así que, ya veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Hola. Hola, Adelito. ¿Cómo estás? Bien. Este, yo también estoy bien. Ah, qué bueno. Oye, ¿usted tiene papas? Sí, sí tengo. Ay, Adelito, ¿cómo va a decir eso? De seguro se olvidó todo lo que le dije. Así es, así es. ¿Cómo va a decir si tiene papas? Era cuando me presenta a sus papás. Verás que a mí cosa que me gusta comer la manzana. ¿En serio? Sí. No, pues no era así. ¿Cómo va a decir que le gustan las manzanas? Era le invito unas manzanas acarameladas. Y estos días he estado comiendo tres. ¿Solo tres? Sí, solo tres. Sí, sí. Qué bueno. Oye, ¿a usted no le gustan los choclos? No, pues, ¿cómo te dice si le gustan los choclos? Era le invito a que coja mis chocos. No, no me gustan. ¿Y a ti? A mí tampoco. Es que es bueno. Este. Amigos, que me gusta jugar con mi amiguito Yo-Yo. Y casi no me baño porque me da miedo el agua fría. No, pues no era que le da miedo el agua. Era que le invito a bañarnos juntos románticamente. Oye, ¿a usted le gusta jugar pelota? No. Qué bueno. ¿Y a ti? Poquito. Qué bueno. Oye, soy de esas personas que cumple años el día en que nací. ¿En serio? Si no me lo decías, no me enteraba. Oye, Mayito. Con todo el respeto. ¿A usted le gustan los hombres? ¿Cómo va a decir si le gustan los hombres? Era si te gusta este hombre. ¿Y a ti? Este. A mí me encanta bastante. Pero no, 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 este. No los hombres, sino las mujeres. Ah, ya, qué bueno. Oye, Mayito. Tienes que confiar. Porque si no confías, no hay confianza. Ah, bueno. Oye, Mayito. ¿Sabías lo que tú haces en un día? Yo lo hago en 24 horas. Pero si 24 horas es un día. Ah, cierto. Este, oye. La manera de no estar triste es estar feliz. ¿En serio? Sí. Es una preguntita, Mayito. A ver, dime. ¿Por qué no trajo los filtros de Instagram, pues? ¿Qué dices? No. No era así. Ya, Mayito. Mira, usted ya está sin filtro. Es hermoso. ¡Te me vas de aquí! No quiero hacer nada más de ti. ¡Cobre cosita fea! ¡Ey! ¡Párate ahí! ¡Ey! ¡Párate ahí! ¡Adiós, no te vayas! ¿Cómo? ¡Cuándo te vayas! ¡Adiós, espérate ahí! ¡Adiós, espérate ahí! ¡No, no, no, no!